Música Tujjhe min pyar karun, aar karun Tujjhe min pyar karun, aar itna pyar karun Que jab tadak me giyun, sirp tera intzar karun Tujjhe min pyar karun, aar itna pyar karun Música Música Tujjhe min pyar karun, aar itna pyar karun Tujjhe min pyar karun, aar itna pyar karun Que jab tadak me giyun, sirp tera intzar karun Tujjhe min pyar karun, aar itna pyar karun Música 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 Tujjhe min pyar karun, aar itna pyar karun Tujjhe min pyar karun, aar itna pyar karun Música 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 Dilوں کی بات نہیں جانتے یہ سب زبان والے وفا کا جرم سمجھتے ہیں یہ سب جہان والے si es un culpado, si mi cuore, si me cuore, si me cuore, si te espero, tu te quiero, Te lo quiero, te lo quiero, te lo quiero Cuando te lo quiero, solo te lo quiero